El equipo de Movistar Koi Las RL se han comenzado antes que la ley Esto no siempre ha sido así Pero este año ha coincidido que ha sido así Y muchas veces le hace falta, parece que a las RL les hace falta Ojo que va a ser buena, ojo que esta es buena Rux que inicia, Atila que recibe todo el castigo Y por si fuera poco está Maxi también Primera sangre de dominos para Saikari Esto es bueno para Movistar Koi Liadón aquí, Atila, eso sí, no ha quemado nada Porque sabía que estaba de la primera sangre Parecido Faker Bueno, ojalá, a mí me harían falta también, la verdad Si hay alguien que quiera hacer un Bizzum, pues lo acepto Cuidado que hay acción ahora Es el equipo de Central que busca el ganqueado La parte de abajo ya tiene que va con el Gravitum Parece que Rux no va a poder escaparse No es una primera sangre, un gol, pero es una kill también en el tirador Del equipo mayor Cuidado aquí, Hordago de Marki Buscándole uno contra uno, Gestero que lanza también La definitiva, mira lo que se cura Lo que se cura, hasta que no tiene sentido Ha fallado el noca Marki, cuidado con Gestero que sigue curándose Gestero que no para de Intentar sobrevivir y lo va a conseguir Mientras tanto, flasheo hacia delante y le va a sacar la solo kill No te estoy creyendo, Gestero Parecía que estaba muerto Y acaba matando a Marki en el uno contra uno Mientras tanto, Z se va a quedar también el primer dragón A mí me tiene que contar Que es esta vergüenza de lo que se ha curado el tag Que no las garras y lo inmortal y recogiendo los moquetes Al final, nada No ha podido sumar a Víctor Aquí en el campeonato de Picuchillos hay acción Maxi que quería robarlo, pero no, no lo está protegiendo Y ojo, y de qué manera Maxi que flasheó el teammate Quería cazar a Preti Falange Imperial Llega la flecha de Ache absolutamente brutal Llega a los reses de Viego Ay, 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 Maxi Va a saltar al otro lado del muro Pero él le va a perseguir a Naim Kill por kill Uno por uno En esta pelea aquí los Picuchillos Me gusta cuando se pegan simplemente por un campeonato de la jungla A mí me ilusiona, sinceramente Que haya más incentivos para pegarse A mí, sí Aleatoriamente Sí, 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 sí Que pintan más campamentos en la calle central Norema ha podido rascar la kill Que está siempre bastante bien Pero desde luego no ha sido la jugada óptima Que pintaba para Z Ojo aquí, Ev Ojo aquí que Marki va a recibir visita a Gestero Que se queda un golpe Pero se va a poder curar un poco Y se ha muerto Maxi Mientras tanto, eh Ojo que no lo hemos visto Noreen que llega después de sacar el asesinato Y esta que se lo va a quedar gestero Le va a saltar la pasiva Pero el zag va a sobrevivir Te diría aquí Sin mayor complicación Z que poco a poco, eh Ha abierto una brecha de mil de oro en el marcador Ahí está Se pone bastante, bastante por delante Una inundación de largo alcance también Eso sí Z tiene el control del cagrejo de la zona superior Y están viendo rotar a Rooks Ahí escauteando con la W Salta a Rooks Y ahí teleporta a la parte de arriba Aparece Sekarri cuidado con esto, eh Atila que le está intentando castigar Y parece que le ha sacado un tercio de la vida aproximadamente Llega la flecha Se defiende Noreen como puede con la definitiva Pero no tiene este Noreen Que se va a acabar muriendo Ahí está Marky Que va a sumar el asesinato Le sale bien esto A Movistar Koi Que quiere también el campamento De los Kevins Y ojo porque pueden sumar seis Esto es una grandísima noticia para ellos Sí, absolutamente de acuerdo Ha llegado un poco tarde, eh Te diría la definitiva de La definitiva de Xin Zhao O sea, se ha terminado comiéndose Ese stun Y no podía escapar De tirar uno de Topside de Z Que han caído tres placas Y es mucha pasta Sí, sí Y con los seis Kevins Ya te digo, eh Hay que tener mucho ojo Porque a Certa se le pueden caer las torres Muy, muy rápido Han empezado el Dragones El segundo de la partida Y el segundo también para ellos Así que una gran noticia también aquí Para el equipo de Zaragoza Noa Que, bueno, de momento Se está quedando, ¿no? Con estos objetivos neutrales De la parte de abajo Y el alma es de montaña Algo que yo creo que siempre Es una buena noticia Yo, mira Un derrate de alma, eh Sinceramente A mí la de montaña Es cierto que todavía está muy igualado esto De hecho El marcador de oro Está exactamente igual Para los dos equipos No puede haber menos diferencia Entre los dos Y la partida evidentemente Está muy, muy abierta Yo creo que puede ganar Cualquiera FGG que va a buscar la iniciación aquí Y parecía cazado Pero no Parecía que estaba él Cazando a los demás Ultimate por parte de Atila Mucho daño aquí Encima de Gesteros Que se puede acabar muriendo Pero tiene la pasiva Se la van a saltar ahí Ahí está Pero Maxi Ha acabado muriendo Gesteros puede caer también Y trata a Nonain De protegerlo un poquito Aún así va a ser kill Para Sycarry Parecía que Movistar Koi Iba a ser preparado Pero para nada Le han dado la vuelta Y han sacado El uno por uno La jugada Tiene que pisar con mucho cuidado El equipo de Z A pesar de todo Yo no lo veo tampoco Demasiado No sé Demasiado alarmado Se están jugando con bastante calma Porque confían en el escalado Llega ahí la flecha Ha impactado encima de FGG Que aguanta, aguanta, aguanta Tiene de este yolo Va a tirar No le da tiempo Rux Se suma al asesinato Empieza los restos de Diego Cuidado con esto No, Neym Que se ha quedado completamente solo Y Marky que ha flanqueado Ha sacado a Atila Llega la definitiva de Preti Rux Que se ha quedado muy muy debilitado No sé si Leandro Lo va a acabar rematando Ha cazado a Preti Lo van a acabar ejecutando Ahí está Sycarry Que suma a otra Gestero Que se cura una barbaridad Pero no va a ser suficiente Noa Yo creo que aquí está sentenciado El top lane Al menos le va a saltar la pasiva Atila que pasaba por ahí Atila que se va a ir al asesinato Pero va a acabar caído también Y Sycarry Que va a rematar otro asesinato Se lo ha quedado Rando Finalmente Y ojo Porque hablábamos de la posibilidad Del Nashor para Z Pero es que el Nashor En Movistar Coi es rapidísimo Con una Syrie Con una A Se lo va a quedar El equipo de Madrid Y esto sí que es ya Una ventaja brutal En el marcador Es una ventaja Absolutamente loca Teamfight de escándalo Por parte de Movistar Coi que cazaban a este GG Lo borraban esta Leona Que no aguanta tanto Como la que hemos visto En la partida anterior Y a partir de ahí Se ha ido a un pelo Ha vaqueado Y ha tirado teleport Precisamente a la calle de en medio Donde no hay nadie Defendiendo el Z Donde la oleada está llegando Yo creo que va a ser Tier 2 de en medio Y esta también Se la van a quedar Aprovechando muy bien ahora El Nashor Movistar Coi Trata de limpiar Preti Lo va a conseguir Pero en la siguiente oleada Yo creo que puede caer Porque esta ya ha caído Y quizá veamos A los chicos de Movistar Coi Rotar hacia medio Para apoyar O seguir metiendo presión Aquí para anclar Al equipo de Z Así se la va a poder Así se la va a poder llevar Parece que Z Lo que va a querer Es forzar una iniciación O algo por el estilo Pero es muy incómodo El estar pendiente De bot medio Bot medio Bot medio Y al final Vas a acabar perdiendo Esas dos estructuras De Tier 2 Evidentemente aquí Coi está aprovechando Al máximo Este bufo de Baron Nashor Se van a llevar un dragón Que también esperábamos Que se llevasen Después de asegurar El objetivo neutral Por excelencia Y Z ahora de repente Hace agua Se quedan por detrás Más de 5k de oro Con respecto A Movistar Coi Que estábamos hablando De Z Sí, tiene muy buen escalado A Aurelio Unzol A Felios Pero delante Tienes un acil Que no es un personaje La torre de apenas Un par de golpes Alistar tiene estas cosas Con el ultimate Es prácticamente inmortal Leona Bueno, al final Se ha quedado un poquito Por detrás En cuestión de nivel Fíjate que por ejemplo Random le saca 7 niveles Es que es una normalidad Ojo aquí Porque podemos tener acción Por un bufo rojo Como a mí me gusta Sí, señor Finalmente parece que sí Vamos a tener Teamfighter Ojo con Gester Lo que está muy muy debilitado Definitiva también Por parte de Preti Random que ha sacado Un asesino a Telepita Muy bien Qué bonito el juego de Marky FG que se muere Y no va a ser el único Porque Preti Está sentenciado Es una doble kill Por el timidín Shai Carry Que se está poniendo en las botas La torreta de la top link Que va a caer Maxi aquí Que va a zonear a Tila Que no quiere saber Absolutamente nada Y la partida no Yo creo que está Vista para sentencia Está muy vista para sentencia La vigilia lunar Ha hecho gol Ha hecho gol No impactaba No teamfighteaba a Z Como querían ellos Van a perder la torre de medio La torre de inhibidor Del carril central Perdón Y el inhibidor Que le va a seguir Y parece que Movistar Que hoy quiere poner El punto de final A esta partida Y es que están viendo Muy de cerca La primera victoria Ojo eh Alistar tiene ultimate Otra vez para tanquear aquí Las torretas Van a intentar defender Como puedan Los chicos de Z FGG Que se va a volver a morir No aguanta nada La leona Y Atila 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 Que se va a acabar muriendo También Que bonito Random Con la falange imperial Se va a acabar muriendo Pero le puede dar la partida A su equipo Ojo porque es brutal En las manos locas De gestero Han sacado el shadow No han matado al timidín Ojo porque se va a agarrar Z a la partida Bueno de Fidel Es una triple kill Esta zona O sea esta entrada De la jungla Ha sido la perdición De Z Durante toda la partida Aquí se han muerto Conteo de cadáveres Es loco La jornada de hoy en general Esta zona de los picuchillos Aquí del lado rojo Perdón Está viendo Está viendo mucha acción Cuidado con Marky Que se ha colado No tiene visión sobre él Es que no ve nada Z Viene la flecha de A Ay Dios santo No tiene limpiar Ojo con esto Marky que atrás está la costina El noca Que es brutal Que bonito lo ha jugado aquí El portugués Random que saca una Random que está pegando gratis Salta con todo Cielante Se ha hecho una doble Y ojo porque busca la triple Vamos a ver si la consigue Sycarry El que se la va a llevar Ahí está Una para el timidin Es una triple Para Random Ahora si no Esto que se va a terminar Va a ser la primera de la temporada Para Movistar Hoy que ha despertado Que ha espabilado Y hoy sí Va a sumar la victoria No va a poder Z Seguir con la racha De buenos resultados En 30 minutos Movistar Hoy que va a poner La primera de esta temporada Ahí está Han dicho Oye si Jaya Nextpray puede Nosotros también No nos queremos quedar rezagados Y hacen la misma Sacan su primera victoria Esto deja a Guasones Bueno con unos deberes obligados Que entregar Contra las cuerdas Guasones que se enfrentan El último mapa de la jornada Contra Ucam Así que bueno Está todo muy muy abierto Gracias por ver el último mapa de la jornada